Mi nombre es Rafael Ángel Gómez, yo vengo a reportar esta casa que está abandonada y se está haciendo de todo. Ya ustedes tienen la vergüenza de todo lo que está pasando, se está fumando, se está bebiendo, se está cocinando, hasta los cines se están llevando. Y ya los he cogido estos comoteles y yo les hago esta renuncia a los dueños de las casas que por favor que hagan algo por las casas. Y que esto no es un juego, esto es una realidad. Los dueños viven en la vega, porque ya yo me he visto toda la noche pasando, me he fijado y me he afienado. Así que esos tigueres no roncan, a cualquiera le pasa algo, hasta ahí mismo, al lado de ahí, hay una señora allá. Y ahí se le han metido, le han robado los tanques de gas. La señora, yo le hago a la autoridad de que venga a socoger esta cárcel, la desbaraten, hagan algo. Porque si no, aquí va a pasar y es una cosa grande. Y de fuera ahí van a dar y la gente cambia y coño, ve a ir a lo que ese muchacho dijo. Que va a pasar y nadie hace y ahí van a venir los dueños y las más autoridades. Y se han robado hasta los hierros. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.